Gracias, nos venimos hasta el hogar La Campana, que siempre nos reciben tan lindo y atentos todos porque tenemos una invitación muy especial para hacerles. Y ya voy a saludar a Alejandro Barrere, presidente de la Pelufo Higgins. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, impecable. Gracias por venir. Siempre un placer recibirlos. Bueno, ¿se viene la 10K solidaria? 10 y 5, porque es la tercera edición, salimos del Hotel Carrasco, y la idea es que los corredores... Es una fecha oficial, pero aparte también queremos que la gente nos acompañe en esos 5 kilómetros con la familia y con todo. ¿Cuál es el lema de este año? Bueno, el lema es que juntos podemos, juntos podemos y contigo siempre. Que en sí es lo que hacemos a diario, porque la Fundación en los 35 años, gracias a los uruguayos, logró lo que es la campana, que ustedes, para los que no saben, es a donde vienen los pacientes a quedarse del interior. Logró hacer una obra muy grande que acabamos de terminar, en el Hospital de la Mujer, para los tratamientos ambulatorios. Y bueno, y ahora lo que estamos tratando es ampliar la campana para que más gente... Justo estamos hablando fuera de cámaras, que la campana está full, tenemos todas las habitaciones ocupadas. Es un muy buen síntoma de que más gente está viendo, pero es un síntoma de que tenemos que crecer. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo van a ser la 10K y la 5K? ¿Y cómo se puede hacer para participar? La carrera es el domingo a las 9 de la mañana, el domingo 28, saliendo de enfrente al Hotel Carrasco, ida y vuelta ahí, que es una logística importante para todos, y arranca a las 9 de la mañana, para anotarse en Red Ticket, hay precios promocionales hasta el 12, hay precios promocionales. Obviamente que es kit completo, porque es una carrera oficial, donde se puntúa para todas las carreras, pero aparte, también nosotros le damos premio a todos los que vienen, nos acompaña, porque es un momento muy importante de visualización, de que estamos todos en la lucha contra el cáncer, de que hacer actividad deportiva es muy importante, justo estábamos hablando de eso, y que difundirlo por todo el país, porque está bueno que le llegue a todo el país, de que la Fundación Pelufogiense está para recibir a todo el mundo, y que la gente del interior que venga a hacer los tratamientos, venga a la campana, está para eso, y para eso estamos trabajando todos los días, por eso el eslogan, juntos podemos. Y aparte es muy importante también destacar el trabajo que hacen, no solo con los pacientes, sino también con sus familias. Sí, sí, porque es muy importante ver, ahora justo estábamos acá en el comedor, hay mucha gente del interior, y el apoyo que le damos a esa gente, que viene a acompañar al paciente es fundamental, porque uno como paciente es lindo estar acompañado, es parte de la recuperación, y es muy importante tener el apoyo psicológico, como le damos acá, el apoyo anímico, tener todo solucionado, y aparte darle esa contención que necesita tanto el paciente como los familiares, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a invitar de nuevo entonces a todos, ¿hasta cuándo hay tiempo para anotarse? Hasta el último día, porque nosotros tenemos abierto incluso el día de la carrera, tenemos un centro ahí para anotarse, pero tenemos con precios promocionales. Hasta el 12, la carrera es el 28, sale del Hotel Carrasco, y de vuelta al Hotel Carrasco, 5 y 10 kilómetros, así que está espectacular. Si voy y camino, lo importante es que voy y colaboro, no pasa nada, ¿no? Exacto, queremos que la rambla esté toda de verde, y así disfrutarlo todos juntos, sin lugar a dudas, así que mil gracias, y que vengan todo el mundo. Por favor, ojalá que sea un éxito, y que cada año, sé que es así, se suma más gente. Y bueno, vamos a la tercera, cuarta, quinta, exclusivamente, así que mil gracias, y bueno, esperamos a los del piso que vengan a correr también. Ya los invitamos a todos, y ojalá sí se sumen muchas personas a la 5K y a la 10K solidaria. Gracias. Gracias a ustedes. Impecable, Nadia. Nadia, queda la invitación.